¿Quién? ¡El Pato Lucas! ¡Por favor! ¡Deben recordarlo! ¡Era el tipo más genial de la secundaria! ¡El Pato Lucas! Ya saben, plumas negras, pico grande y jamás creció. ¡Ah! ¡Hablas del Patontón! ¡Uy! ¡Ese tipo era todo un nerd! ¡Te he buscado por todos lados! ¡Mi maraña de mentiras me enredó en una maraña de mentiras! ¿En la secundaria alguna vez te llamaron Patontón? ¡Patontón! ¿Por qué iban a llamar al tipo más genial de la secundaria? ¡Patontón! ¡Hola! ¡Soy el Pato Lucas! ¡Sí! ¡Que, que, que! ¡Ella es maravilla! ¡Yo, yo, yo! ¡Soy el tipo que, que! ¡No te pregunto! ¡Ahora, be, be, be! ¡Vete! ¡Está abartado! ¡No, no, no! ¿Te gustó tu pastel? ¡Está delicioso! ¿En verdad vas a invitar? ¡No, no! Pero... te voy a embarrar. ¡Uy!